Tira de gloria, el gran derbi hueyanés llega a su vigésima tercera edición. La carrera más importante de la hípica bolivarense contará con la participación de grandes ejemplares. La afición hípica entusiasta se prepara para presenciar la jornada hípica más relevante del calendario selectivo. Desde las 10 de la mañana, el hipódromo Rancho Alegre recibirá a los aficionados y usted verá los detalles a través de Agroturus TV. Este lunes 12 de octubre en Rancho Alegre.